Hola, soy Chef Lee. Hoy antes de aprender comida coreana y comida oriental te haré saber sobre una de las cosas más importantes como cocinar arroz. Primero lavé 500 mililitros de arroz tres veces en agua y luego agregue 500 mililitros de agua al arroz lavado y esperé aproximadamente una hora. Un momento, en el caso de Corea o la región de Monterrey donde estoy, la elevación es baja está bien, cocinar directamente en la olla. Por ejemplo, como Ciudad de México, en zonas de gran altitud, el arroz puede estar menos cocido si lo cocina como está ahora. Así que verifiquen la elevación sobre el nivel del mar y usen una tapa pesada. Si es posible en áreas de más de mil metros pongan una piedra sobre la tapa. Puede ser mejor usar una olla capaz de soportar esta presión. Entre más altitud hay en donde viven, mayor presión peso. Necesitan la tapa con la que cocinan el arroz. No se sientan tristes porque el arroz no funciona correctamente la primera vez. Verifiquen la elevación en el área. Cambien la tapa o usa una olla a presión. Por favor, si el arroz se vuelve más blanco como esta foto, estás listo para cocinar. El resto de los 300 mililitros de agua y arroz se pone en la olla y se cubre la tapa. En la primera, hervir durante unos tres minutos a fuego alto. En la segunda, cuando lo hiervas, cambia a fuego medio, hervir nuevamente por tres minutos. Finalmente, después de hervir durante unos ocho minutos con un fuego pequeño, apagar el fuego y esperar diez minutos. ¡Ya listo! La próxima vez te enseñaré sobre la comida coreana que puedes comer con arroz. Si les gustó el video y quieren ver mi próximo video, por favor, suscríbete a mi canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!